No te olvides o no te olvides, no te olvides o no te olvides y no te olvides de tu amor y de mi amor Como siempre una bella manifestación de esta noche, un festival de Lucio Battisti que ahora es llegado a la 7ª edición, que este año la Administración Comunale quiere dedicarnos a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, los agentes de la Policía de Estado, que eran la escorta de los magistrados, y a todas las vítimas de la mafia. Entonces, unir música a valorización del territorio, también con un mensaje claro, que es el de combatir todas las mafias que se han estado y que purtroppo todavía están. Un mensaje fuerte a los jóvenes y a todos, y nosotros queremos lanzar el mensaje con la música, la poesía de Lucio Battisti, las palabras de Mogol, la música que ahora conocen todos, la de un cantautero que ha atravesado el tiempo y el espacio. Gracias.